Amigos, el nuevo taller de carpintería ya es una realidad. Estamos muy contentos y también agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de nuestra audiencia. Y queremos celebrar y agradecer de la siguiente manera. Queremos ofrecer un curso de introducción a la carpintería completamente gratis. El curso contiene 8 lecciones o 8 clases que van a ser transmitidas por nuestro canal de YouTube. Y como hemos dicho, absolutamente gratis. Nos hemos preparado y equipado para poder ofrecer la transmisión del curso en un buen nivel audiovisual. Va a ser un curso transmitido a multicámara, con buena iluminación, buena imagen y buen sonido. Hemos preparado 8 lecciones, las cuales se van a transmitir en diferentes fechas en nuestro canal de YouTube, El Carpintero del Desierto. Vamos más adelante a presentarles las fechas de cada una de estas transmisiones. La idea es ofrecer un curso de introducción que permita un acercamiento práctico a la carpintería enfocada en la construcción de muebles. Vamos a ocupar con material el terciado Master Mueblería. Y la idea es abarcar desde el diseño hasta los acabados finales. Para eso también vamos a usar como referencia un proyecto de la serie Cómo Hacer de Arauco Soluciones. Aunque nosotros también vamos a agregar a este proyecto una puerta y un cajón para poder también instalar herrajes o mostrar cómo instalar algunos herrajes en nuestro curso de carpintería. Pero vamos a tener los planos de ese proyecto de la serie Cómo Hacer. Queremos enseñar a trazar, cortar, entarugar, armar, compartir diferentes técnicas, cómo encolar, cómo usar las prensas, cómo armar y definir también diferentes tipos de unión. La idea es que solamente nos enfocaremos en el uso de herramientas eléctricas de mano. No vamos a usar herramientas estacionarias para mantener el contexto del curso en un curso sencillo y que cada persona pueda replicar en su casa. Hemos hecho este curso con mucho cariño para agradecer a nuestra audiencia. Y como hemos dicho, cada una de estas clases serán absolutamente gratis para disfrutar y alegrarnos por la construcción de nuestro nuevo taller de carpintería. Así que los esperamos. La primera lección es el 16 de junio a las 7 de la tarde, horario de Chile. Los esperamos a todos amigos.